Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, aumento de la nafta. Lo decíamos muy temprano, ayer no se conseguía en muchos puntos de la provincia combustible. Algunos especulaban que era por este inminente aumento, otros decían que era por la movilización que había habido. Contanos Luis, la pizarra. Luis Medino tiene la posta. Bueno, acá te estamos mostrando la pizarra, fíjate vos. Todos los precios que vos estás viendo ahí aumentaron 9 pesos, eso fue el aumento. O sea, la Supra estaba a 2.80, ahora está a 2.89, la Infinia a 3.60, 3.69, la Infinia a 10 estaba a 408, ahora está a... perdón. 398, ahora está a 407 y así, ¿no? Todos los precios aumentaron 9 pesos. Sé cómo me dice la encargada acá, pero bueno, que no puede hablar, porque vos fijate que está descargando un camión de combustible, o sea, combustible alto. Y todos los vehículos, ninguno puede cargar hasta que el camión no se va de este lugar. O sea, digamos, es como una norma de seguridad, ¿no? Sí, sí. Espera, espera, espera. A ver, ¿cómo le va a seguir esta buen día? Estamos en vivo para vivo Tucumán. Contamos por ahí, dos minutitos. Decime que este es el último momento del año. Y la verdad que no le puedo decir, es el primero después de las elecciones, pero no sé si habrá otro. Bueno, lo importante es que hay combustible. Sí, sí, sí. O sea, eso no hay desabestecimiento. Sí, sí, sí. No, 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 no. Está esperando para cargar. Está esperando. A ver si se va de camión, le decían por encargar. Ya están terminando, por eso. Ya, ya estamos terminando la descarga. Bueno, muchas gracias, muy amable. Fue muy clara, Luisito. Un momento claro, ella no lo sabe. Pero viste lo que te contestó, el primero después de las elecciones, claro, están acostumbrados a cambiar el pizarrón un montonazo de veces, la hemos perdido a las cuentas. Y eso hay que remarcar, también es una YPF, ¿no? Porque por ahí se venían dando los aumentos anteriores que empezaban las otras petroleras y al final YPF, ¿no? La estatal está dando la delantera acá, ¿no? Con este incremento de nafta post-elecciones. 9 pesos, chicos, por la pasta, ¿no? La infina, la super, la diésel, o sea, todos los combustibles subieron 9 pesos. Ese es el incremento, al menos, como decía Luli, que lo aclara, está bien en la YPF. No sé cómo estará en el definor, en el gel y las otras banderas. Está acompañando. Pero acá en la YPF, que es la bandera nuestra, conectada, digamos, a ese precio. Y con lo que... Esperando para cargar. Y lo importante es que hay combustible, porque ustedes acaban de ver que los camiones están llegando. Porque durante el fin de semana, antes de la elección, el chico, el día sábado, nadie quería cargar nafta. No sé si les pasó a ustedes. Yo fui a cargar y no me querían cargar. Y también, Luis, se veía que Tucumán no había sufrido esto, pero Salta y Jujuy venían con desabastecimiento de nafta, ¿no? Era lo que informaban en el norte de nuestro país, que ya había desabastecimiento, ¿no? Así que, bueno, llegó esto con aumento. Mucha gente, mucha gente, no solo en combustible o renso. Por ejemplo, a ver, te hablo de algo cotidiano. Sí, sí, sí. El almacén de la vuelta de mi casa se ahorró sábado y domingo. Sí. Sí, sí. Bueno. Pensando que lo que podía pasar hoy. Claro. Y bueno, ojalá que los precios continúen como estaban, y que nadie se abuse, porque la gente no tiene plata. Chicos, ya sabemos cómo... Por supuesto que sí. Incertidumbre. Sí. Incertidumbre es lo que se percibe hoy en la calle. Gracias por la información. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a ustedes nos vamos a despedir, por supuesto. Restos, Lourdes. Sí. Que tengan los días lluviosos. Y hermosos. Hermoso. Y bendecir. A mí me encanta este día. Claro. Y compañeros, bonito, ahumado, también me encanta los días así. Así que, bueno, vamos a disfrutar el día de hoy.